¿Cuál es el siguiente youtuber que viene ahora? Wismichu, Wismichu, me quiere sonar, me quiere sonar, es un chico, es bastante gallego, bastante gallego, lo disimula bien, pero es bastante gallego, diríamos que es el Rajoy de YouTube, que tiene muchos seguidores y nadie sabe por qué, es ese rollo de los gallegos, es una cosa de los gallegos, en fin, bueno, Wismichu, bien, buen rollo, tú y yo siempre hemos tenido buen rollo en todas las redes sociales, me han dicho, manden un mensaje, ¿por qué te mando un mensaje cariñoso? Ten en cuenta que cuando yo empecé en todo esto, todo esto era campo, así que por ahí donde pisas, normalmente algo enlabrado, así que no lo tropes, que hay patatas y hay cosas. Oye, mi nena, voy a darte pollón, oye, mi nena, trágate ese sin botón, oye, mi nena, quiero darte palajo, oye, mi nena, chupate ese rabazo.